En 1985 mi familia fue víctima de un trabajo de brujería. ¿Por qué? Esta es la historia de algo que nos sucedió directamente a mí, a su narrador y a mi hermano, quienes hacemos posible este canal. Después de muchos relatos sentí que era momento de hablar un poco de nosotros y compartir una experiencia que a nuestros ojos, además de ser inquietante, es bastante extraña, completamente cierta, y que cuenta mi perspectiva de todos aquellos hechos. Así que aquí les compartimos este relato. En aquel 1985, el terremoto no fue lo único traumante en nuestras vidas. En aquel año, teníamos poco tiempo de vivir en una casa de interés social en la Ciudad de México. Se trataba de una colonia nueva, recién empezándose a habitar entre los límites de Coyoacán y Xochimilco. Yo iba a la primaria, y mi hermano recién a la secundaria. En aquel momento mi madre estaba embarazada de nuestro hermano, Arturo, quien estaba pensado nacería por ahí de mayo de ese año. La familia de mi madre era muy grande, venían de un lugar muy humilde, por lo que desde siempre ella y toda la familia habían tenido contacto con gente muy creyente, que era muy supersticiosa, y que por costumbre o necesidad, casi siempre se dejaban llevar por leyendas, o por recomendaciones de algún curandero, o cualquier persona que asegurara que había algo, algún amuleto o protección, que podría ayudarnos a tener una mejor vida. Es así, que mi madre desde siempre acostumbraba juntarse con sus amigas, personas cercanas, a las que incluso les decíamos tías, y que comúnmente iban a visitarla, que se reunían con ella, para leer el café, echarse las cartas, o para juntas acudir con algún espiritista, o con algún curandero que alguien les había recomendado. El caso es que en aquellas épocas, mi madre ya había entablado varias amistades con la gente de alrededor de esta casa nueva. Se había hecho comadre de una señora que tenía una panadería en la colonia de enfrente, y en ocasiones, se reunía con un grupo de vecinas que vivían en las casas de atrás donde vivíamos. Entre estas, había una señora que en aquellos tiempos habría tenido unos 30 años. Una mujer de una vibra extraña. Su esposo era un mecánico, y tenía tres hijos de alrededor de nuestra edad. El caso es que de alguna forma, y no sé cómo, pero se decía que ella se dedicaba a la prostitución a escondidas de su familia. En aquellos tiempos, mi madre al estar embarazada, salía ya muy poco, estaba a unos meses de dar a luz, y la mayor parte del tiempo se la pasaba en casa. Había tramitado su incapacidad, y el único que iba a trabajar era mi padre. Una noche, en casa sonó el timbre, y mi madre salió. No tardó mucho en regresar de la puerta. Estaba un poco nerviosa, y en secreto, mi padre la alcanzó. Trataron de ser discretos, pero era evidente que ellos dos estaban en desacuerdo, por lo que mi madre no pudo hacer más, que regresar a la puerta, y despedir a quien sea que habría tocado. Al día siguiente, un día común y corriente, la puerta de mi casa amaneció con algo inesperado. En la entrada, alguien había rociado un pequeño montículo de tierra, tierra negra, seca, como podrida, y bastante oscura. Algo muy notorio, ya que la tierra que estaba alrededor en las áreas verdes o en las calles no tenía para nada ese aspecto. Y por la forma en que estaba colocada, era evidente que había sido dejada ahí a propósito. El caso es que mi madre molesta porque alguien había dejado ahí su porquería. Simplemente sacó una escoba, la barrió y la quitó de la entrada. Aquello sería un tremendo error. Aquello al parecer era una trampa. Una en la cual mi madre simplemente había caído y había hecho lo que quien la puso había planeado. Las semanas pasaron y poco a poco fueron ocurriendo cosas raras en casa. mi hermano mayor tenía recurrentes y horribles pesadillas. Mi madre, en los momentos ya cercanos al parto, comenzó a tener muchos malestares y la suerte en casa parecía no estar de nuestro lado. Había mucha tensión. Mis padres discutían y el ambiente definitivamente se sentía pesado, deprimente, pesimista y nada agradable. Fue entonces que mi hermano comenzó a tener un dolor que lo afectó por unos días. En un principio parecía no ser nada. Sin embargo, al paso del tiempo, mis padres se dieron cuenta que debía ser atendido cuanto antes, ya que a pesar de ser algo menor, al dejarlo tanto tiempo sin atención, podría complicarse hasta el punto de necesitar una peligrosa cirugía. Fue así que mi padre, intentando no perder tiempo, puso a mi hermano en el carro y ambos se dirigieron al hospital. En aquellos tiempos mi padre trabajaba para el Instituto Mexicano del Seguro Social y al trabajar en una clínica, estaba seguro que a pesar de que eran altas horas de la noche, entre toda la gente de aquel turno, mi padre encontraría a alguien que lo ayudaría a que mi hermano recibiera atención de inmediato. Es lamentable que lo diga, pero así funciona el Seguro Social en mi país. Si conoces a gente de ahí, siempre hay una forma de conseguir pasar bastante rápido. El caso es que mi padre se dirigió con mi hermano y lo que sería una simple visita al médico, se complicó de una manera casi irreal al grado que llegaron a un punto en que mi padre y mi hermano quedaron atrapados en medio de una balacera. Aquello no solo los detenía, sino que incluso los ponía en peligro. Afortunadamente, esa noche tuvieron suerte. La policía no solo los resguardó, sino que pasado el peligro, les indicó otra ruta y fue así que pudieron llegar al hospital para que mi hermano fuera atendido. Como hechos aislados, todo esto sonaría normal, como cosas del destino, como cosas de la suerte. Sin embargo, la sensación de peligro, de pesadez, de tragedia y amargura que había en casa parecían estar ligadas de alguna forma con todo lo que sucedía a nuestro alrededor. El caso es que los días pasaron y llegó el momento en que mi madre debía dar a luz. Esa mañana, mi padre y mi madre se prepararon para ir al hospital. Mi hermano y yo iríamos a la escuela y como siempre, regresaríamos solos a esperarlos en casa. Pero esa tarde, mi padre volvió solo. Estuvo poco tiempo y volvió a salir sin decir nada. Aunque yo aún era un niño, podía sentir la tensión como un secretismo de que no se dijera nada de aquel parto y la situación de mi madre. Nada se sentía normal. Nada se sentía tranquilo. sin embargo, confiábamos en lo que nos decían cada noche, que todo estaba bien y que era un proceso normal, de rutina, porque mi hermano había nacido por cesárea, pero debía estar bajo observación. Recuerdo que así pasaron un par de días, hasta que de pronto, mis padres por fin volvieron juntos a casa. Habían vuelto del hospital. Mi madre tenía muy mal semblante, además de que apenas podía caminar. La recuerdo subiendo las escaleras de espalda, pues la cirugía en su vientre era reciente y eso le provocaba un dolor innegable. sin embargo, su rostro marcado por ese malestar físico no era lo más resaltable, sino aquel semblante que dejaba ver claramente su tristeza por no volver con mi hermano recién nacido en sus brazos. Sé que yo era un niño y que ellos no me querían preocupar. Tal vez pensaban que no decir nada era lo mejor. Sin embargo, todo eso podía percibirlo y aunque me distraía un poco al salir a jugar por la tarde con mis vecinos, al regresar a la casa cuando llegaba la noche, de inmediato volvía a sentir esa pesadez, esa melancolía, ese desamparo del destino, de no saber nada y encontrar a mi madre tendida en su cama dolorida, con ese semblante lleno de tristeza y preocupación. Un par de días más habrían pasado y en ese momento yo y mi hermano hacíamos nuestra rutina normal. En aquellos tiempos nos mandaban a la escuela solos. Yo cruzaba un par de cuadras y llegaba solo a mis clases ese día aunque soleado recuerdo muy bien los hechos. Nadie solía ir a recogerme pero en esa ocasión había ido por mí una de mis tías. Recuerdo que me sacó de la escuela antes de mi hora de salida. Me llevó a casa para que pudiera cambiarme. no sabía nada de mi hermano, de mi madre o mi padre así que recuerdo solo tomé un par de juguetes y me fui junto con ella sin saber adónde. Tomamos un taxi y después de poco más de una hora fue que llegamos a una funeraria. ahí estaba gran parte de mi familia mis tíos mis tías mis abuelas y por fin mi hermano y mi madre. Ella estaba sentada mucha gente la estaba consolando lucía muy triste. Yo recuerdo que al ver eso simplemente me escondía en mis juguetes mi naturaleza me hacía evadirme porque era un simple niño y creo que afortunadamente a esa edad es muy fácil distraerse pero poco a poco la información me iba golpeando. Mi padre aparecería más tarde se había estado encargando de trámites y papeleos pero también estaba triste recuerdo muy bien que después de un rato de saludar y atender a gente se acercó a mí y con lágrimas en los ojos me dijo que lo acompañara. Fue entonces que nos acercamos a aquel pequeño ataúd en medio de todo el salón. Lo recuerdo muy bien era un pequeño cofre adornado con telas blancas y un vidrio en la parte superior mi padre me alzó y ahí estaba un pequeño bebé un recién nacido el cual con los ojos cerrados parecía jamás haberse movido jamás haber llorado o jamás haber sonreído ese fue un punto de inflexión en mi vida recuerdo que a partir de ahí muchos de mis recuerdos son más nítidos como si ese simple suceso me hubiera hecho madurar de golpe el caso es que toda la familia en aquella funeraria por fin se hizo presente para mí me di cuenta que todos estaban llorando me di cuenta que todos estaban tristes todos consolando a mi madre quien al parecer el dolor simplemente no la dejaba en paz después de eso el tiempo pasó y las cosas comenzaron a tranquilizarse un poco en casa ya no se sentía tan fría ni tan deprimente como si ese lamentable hecho hubiera realizado un cambio en el ambiente fue así que después de meses quizá no recuerdo exactamente un día estando en la sala llegó una de las amigas de mi madre mucha gente la venía a consolar pero en esta ocasión aquella amiga venía a platicar sobre otras cosas con mi madre al llegar se pusieron a tomar café a platicar y yo quien veía el televisor de pronto escuché en la plática que hablaban sobre la muerte de mi hermano pero no sólo sobre el parto y el sepelio sino otras cosas que habían pasado meses atrás y fue así que me enteré de todo por lo que hasta ese momento había pasado mi madre aquello que tal vez por no asustarme jamás había mencionado en voz alta pero que esa vez a escondidas y disimulando no escuchar por fin pude enterarme resulta que mi madre en algún momento cuando supo que estaba embarazada decidió ir a ver a un curandero a un espiritista o algún tipo de sandero el caso es que ella había acudido a él para que éste la ayudara a cuidarse ya sea por medio de curaciones limpias trabajos o amuletos porque como ya lo había mencionado en casa las cosas se sentían muy raras envueltas en un ambiente muy pesado que de alguna forma y sin que lo quisiéramos nos estaba afectando a todos pero aquello sería insuficiente porque aquello que nos estaba pasando no era cosa de mala suerte o casualidad sino que todo aquello se debía a que en aquella noche misteriosa en que alguien tocó el timbre de nuestra casa no había sido algo menor sino que esa noche había tocado a nuestra vecina aquella la cual los malos rumores decían que si no se prostituía por lo menos si salía a escondidas de noche en aquel momento de acuerdo con lo que decía mi madre aquella mujer venía con un aspecto poco conservador muy sugerente y nada parecido a su aspecto común y corriente de ama de casa de acuerdo con lo que decía mi madre en aquella ocasión la vecina no llegaba a su casa porque su esposo había regresado antes no sé si de algún viaje o de algún trabajo el cual debería tenerlo fuera de casa esa noche pero que para su mala suerte se había cancelado o había terminado antes el caso es que aquella vecina acudía con mi madre para que ésta la ayudara a cambiarse a encontrar una coartada y así decir que estuvieron juntas toda la tarde sin embargo no contaba con la reacción de mi padre quien al ver su aspecto se opuso prohibiéndole a mi madre dejarla entrar a casa en aquellas épocas eso era algo escandaloso y mi padre al ser algo conservador definitivamente reprobaba no sólo aquella petición sino incluso la amistad de aquella vecina con mi madre por lo que ella no tuvo otra opción más que cerrar la puerta disculparse y evitar ayudarle y es ahí donde mi madre revela algo que jamás había imaginado y a lo que ella en secreto atribuía como el inicio de varios meses de incertidumbre y mala suerte porque resulta que aquella vecina humillada y llena de cólera la maldijo le reiteró su coraje asegurando a gritos que ésta se arrepentiría y que mejor se cuidara porque mi madre muy bien sabía quién era ella y de aquello de lo que podía ser capaz aquel relato me llenó por completo de miedo no podía dejar de escuchar que aquello de lo que hablaba mi madre era precisamente todo lo que nos había sucedido lo narraba con una intensidad muy propia de la situación completamente convencida de que aquello había sido el inicio de toda aquella maldición aquel relato me llenaba de miedo sin embargo seguí escuchando en completo silencio de acuerdo a mi madre aquella mujer practicaba la brujería hacía trabajos a varias mujeres de la zona y además era muy bien conocida por ser bastante vengativa ahí cobraba sentido todo aquel montón de tierra echado en nuestra puerta mucho tiempo atrás había sido ella y con esto había plantado en mi madre un trabajo una maldición que no sé si por casualidad por persuasión o porque era brujería en realidad pero fue el momento en que aquello comenzó a traer en casa todo tipo de malas vibras y pesadez que más tarde desaparecerían como si nada casi al momento de que mi hermano hubiera fallecido reitero que mi familia siempre ha sido creyente y supersticiosa pero todo esto iba más allá de una simple sugestión porque aquella serie de casualidades o mala suerte comenzarían a complicarse conforme avanzaba el relato de acuerdo con lo que decía mi madre la muerte de mi hermano no se daría en solitario ya que aquello sin que nosotros lo supiéramos se habría sincronizado con el fallecimiento de una segunda persona este se trataba de aquel curandero brujo con quien había asistido mi madre pero no habría muerto en un momento aleatorio ya que este habría fallecido el mismo día que mi hermano pero dando lugar a una casualidad más de la cual yo no estaba enterado porque resulta que aquello habría sucedido en un día cinco del mes de mayo el quinto de un jueves quinto día de la semana cuando a mi madre le habría tocado la cama del sanatorio marcada con el número cinco y que para cerrar habría sucedido en el año de 1985 tal vez eso es solo una casualidad tal vez eso es solo un hecho curioso pero de acuerdo a la plática de mi madre con su amiga aquello no era fortuito aquello era un trabajo muy poderoso el cual se había llevado a mi hermano como si aquello fuera una profecía marcada por números y golpeando también a aquel hombre que en algún momento trató de evitar que dicha fuerza del mal nos hiciera más daño hasta ese punto llega mi recuerdo de aquella plática de aquella anécdota que por sí sola es bastante extraña y curiosa sin embargo aquel hecho no es solo una muerte en la familia sino que incluso se liga a una de esas pesadillas que tuvo mi hermano recurrentemente durante esos meses una que hizo mucho eco tiempo más tarde nosotros teníamos un perro al cual queríamos mucho se trataba de un pastor alemán que era nuestra adoración y de entre aquellas pesadillas que tuvo mi hermano en una él se encontraba en la azotea de nuestra casa y ahí una voz lo atormentaba dándole escoger entre tres opciones la primera era mi hermano recién nacido otra era aquel perro pastor alemán que teníamos y la tercera se trataba de una gallina negra sin cabeza mi hermano decía que sufría ante tal decisión porque él juraba que quería alcanzar a mi perro y a mi hermano pero aquella voz lo atormentaba diciéndole que sólo podía escoger a una y que de no hacerlo seguramente perdería las tres opciones el tiempo pasó y como he narrado mi hermano después falleció de mi perro el pastor alemán tuvimos que dormirlo meses más tarde ya que se había lastimado gravemente y de aquella gallina en las escuelas de las zonas populares se acostumbraba mucho que de repente llegaran campesinos a vender pollitos recién nacidos es algo muy común y que incluso se volvió un chiste que aquellos pobres y pequeños animales se vendieran teñidos de colores nosotros nosotros en una de esas épocas compramos varios los teníamos en un enrejado en la azotea y los cuidamos al grado que crecieron bastante durante varios meses sin embargo en aquellas épocas también teníamos a una perrita bastante energética y juguetona la cual un día después de que habíamos llegado por la tarde a casa nos topamos con la sorpresa de que los había matado casi a todos inocentemente tratando de jugar con ellos la perrita les había provocado que se les reventara el bucha al perseguirlos sin embargo uno habría sobrevivido se trataba de una pequeña gallinita negra a la cual apenas se le estaba formando su cresta lamentamos mucho el hecho y pensamos que tal vez podríamos traer un par de pollitos más con la firme intención de que aquella pequeña pollita negra no se quedara sola sin embargo no llegaría a pasar un día más cuando de pronto a pesar de estar al pendiente y de tener la jaula bien cerrada esa noche al subir a la azotea nos dimos cuenta que la perra sin precedente alguno de que fuera salvaje o violenta habría abierto la jaula y le habría arrancado la cabeza a aquella pobre gallina negra dejándola decapitada en medio de la azotea y cumpliendo así una ya olvidada imagen que habría soñado meses atrás mi hermano y de la cual hasta ver esa escena fue que entenderíamos el referente todo aquel episodio cerró con aquella imagen para mí toda aquella época maldita parecía completar un círculo con aquel hecho al cual muchos pueden ver como casualidad pero del que para mí impregna imágenes aterradoras y de las cuales me han hecho pensar que ante las envidias y ante los trabajos de la gente hay que cuidarse porque ya sea a través de la brujería de malas energías o pésima suerte si la gente quiere hacer daño tal vez algo pueda alinearse y esto sin saber cómo puede que nos afecte espero haber sido coherente en este episodio de mi vida lo cuento como lo recuerdo y lo comparto pensando que si no tiene nada de paranormal o irreal al menos si puede llegar a ser para ustedes interesante nos gustaría oír sus comentarios hay algunas historias más en la familia que tal vez podríamos compartir así que si ha sido de su interés esperamos lo comenten y con gusto compartimos más de esto que nos ha rodeado así que muchas gracias por habernos escuchado que no no